Ok, volando con Evelyn en su primer vuelo del Número para frente. ¡Evelin! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy bien, tío! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena, ¿no? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos más alto! ¡Vamos muy buena altura! ¿Y a cuánto estamos? ¡Sondito, ¿no? No es turma de luz? ¡Nada! ¡Eve momento! ¡Vamos bien! ¡Vamos más alto! ¡Ah! ¡Vamos más alto! ¡Suscríbete! ¡Vamos más alto! ¡Vamos más alto! Bueno, despedente de la cámara Chao, que tal hermano Super, super Super